El recién llegado a las filas de Alebrijes de Oaxaca, Renato Román comentó que al llegar a Oaxaca se encontró con un gran grupo. Primero antes que nada un gran plantel, un gran grupo de personas, un gran cuerpo técnico que trabaja muy bien, trabaja muy intenso, sabe lo que quiere, sabe a lo que trabaja y gracias a eso nos hemos podido acoplar. El habilidoso medio de contención resaltó que gracias a la buena pretemporada y su movilidad se ha ganado un puesto titular en el once de Ricardo Rayes. Sí, bueno en base a la buena pretemporada que se hizo, creo que una de mis cualidades es la movilidad y en esta liga que es un poco más de técnica, más de pensar la jugada antes, creo que moviéndote rápido tienes una gran ventaja pensando lo que vas a hacer antes, juegas fácil y todo se presenta mucho mejor. Román aseguró que los buenos resultados generan confianza pero no se relajarán. Sí, bueno confianza en lo que tenemos y en lo que sabemos hacer, más no relajación que estaríamos pecando ahí, creo que no hemos conseguido nada, el objetivo está muy claro que es el ascenso a final de los dos torneos y bueno vamos paso a paso, que gracias a Dios se han logrado ahorita las tres victorias pero no podemos cantar victorias. Renato Román, quien llegó procedente de la jaiva brava del Tampico Madero, dijo que el grupo se ha acoplado muy bien a lo que busca Ricardo Rayes. Sí, bueno por la compenetración que hubo en la pretemporada, por las grandes personas que somos, creo que se acopló muy rápido el grupo y eso se ve reflejado en la cancha. Por último, Renato Román agradeció el apoyo a la afición. Muchas gracias por el apoyo y los esperamos el día de mañana contra Pumas. Con imágenes de Manuel Marcial, informó Alfredo Canseco.